RUSC AI Tool ¡Hola! Aquí hay una demo rápida de RUSC AI Tool para la localización de videos. Aquí hay una demostración rápida de la herramienta RUSC AI para la localización de videos. Aquí hay una demo de RUSC AI Tool para la localización de videos. En la descripción de RUSC AI Tool, RUSC AI Tool, que pueden ver con más información de RUSC AI Tool para la localización de RUSC AI. Aquí les daimos de la localización de RUSC AI Tool de la demo de RUSC AI Tool. ¡Caúl! Hay mucho herramientas que este software puede hacer, y también tienen otros productos. Ahora lo que podemos hacer es que podemos ir a subir un video y os lo que voy a mostrar ahora mismo. Lo que lo que tienes que hacer es que tienes que subir un video. Lo que tienes que hacer es que ya he hecho esto, pero voy a mostrarles lo que tienes aquí. so you can paste a link from youtube for example or you can choose a file from your computer but let's just say we go and post one from youtube we pick a project name we do auto detect and stuff like that now the original language we would just put in something like english i would probably just do that rather than auto detect and then we could transfer to something like spanish for example and then it will translate that video for us so let me show you an example of what makes a good teacher great i've collected 26 000 responses to this question in eight different schools from the poor schools in los angeles to suburban schools in texas to elite private schools abroad and after 24 years of teaching students i'm still perplexed by this question what makes a great teacher great a good teacher i've recopulated answers to this question in eight different schools from the poor schools in the los angeles to suburban schools in texas to private schools in the extranjero and after teaching students i'm still perplexed by this question i'm 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 i'm